¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosísimo juego el Portal Light. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno estamos en el fuerte pinzón. Estamos en el fuerte pinzón. Espero que se escuche bien. Seguramente escucháis un poquitín de viento, pero es que está haciendo mucho calor y si encienden los ventiladores se va a escuchar el motor de ventilador y de esta manera pues se escuchará un poco de viento pero más nada. Me hacía falta algo para hacer las antorchas y es madera. Vale, pues vamos a buscar madera. Mira, esa cara tenemos que bajar por allí, pero todavía creo que no es el momento. Quiero hacerme una base del primero. La tortuguita, adiós. Bien, antes de que llegue. No, tranquila. La tortuguita. Pues esta que está aquí es la base que estoy haciendo yo, pero donde está el suelo de madera, una especie de puente. ¿Veis? Este era un lago. No sé si lo recordaréis del gameplay anterior. Ok. Este era un lago y he decidido hacerlo sobre el lago. Entonces aquí tengo la mesa de trabajo, unas cajitas. Me hice un horno aquí. Voy a hacer una especie de puerta. Todavía no puedo hacer puertas para esto. Entonces, fijaos. Voy a mostrarlo desde aquí para que lo veáis mejor. Ahora que estamos yo haciendo se debe ver bonito. ¿Veis? Falta cerrar las paredes. Entonces lo estoy haciendo las paredes de ladrillo. ¿Veis? Entonces tú subirías hasta aquí. Esta es una ventana. Ok. Y aquí iría al piso principal. Vale. ¿Dónde van a estar las cosas para... para... mesa de trabajo y esas cosas van a estar aquí arriba, en realidad? ¿Qué os parece? Y se ve chulo, ¿eh? Se ve chulo, chulo. Tengo un ratoncito que me sigue. Es muy gracioso. Y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Vamos a hacer, con los bloques de madera que tengo ahora... Voy a subir. Voy a seguir haciendo el suelo. De aquí. Eh... Espera un momento. Para los... Para los bloques de ladrillo... ¿Qué me hace falta para los bloques de ladrillo? Vamos a bajar al horno... Sí, al horno. A ver. Para los bloques de ladrillo. ¿Qué me hace falta? Vale. Esto es lo que estoy trabajando. Me hace falta tierra y piedra. Y piedra solo tengo una. Pues eso es lo que me falta. Y piedra. Vale. Pues... ¡Ay! Me caí. ¡Uh! Me hace falta... alumbrar esto. Para cuando yo quiera salir. Hay una escalerita para subir aquí. ¿Verdad? ¿Mueres? ¿Estás muriendo? ¿Por qué estoy en el fondo? Sube. Ahora sí que nos vamos a morir. Ok. A ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ponerle madera, no importa. A ver. Como está aquí, ya puedo hacer una especie de escalerita. A ver. Ahora me viene bien porque después... Espera. Porque así después ya está hecha para... Para futuro. Ok. ¿Veis? No. No. Ahí no. A ver. Era aquí. Y quitamos esta de aquí. Bien. Y ya. ¡Uh! Qué lío. Pues tengo que hacer una escalerita para salir de ahí. Quería investigar un poco. Voy a... Habéis visto que me caí en el agua rontamente. Pues aquí hay unos cuantos edificaciones... Extrañas. Esto es una edificación. Mira. Aquí hay mucho, mucho, mucho carbón. Esto es carbón. ¿Os recordáis que estaba buscando el carbón y no lo conseguía? Pues esto está plagado de carbón. Y este sería el tercer mundo. Que he abierto. Ahora os muestro en el mapa. Y bueno. Quiero mostraros eso. Por donde voy. Miren cómo se ve. Quiero iluminarlo de por los lados. Y esto. Vamos a iluminarlo un poco. ¡Uh! Bien. Bueno, ya sabes que si quieres jugar conmigo. Pues... Tan solo me escribes. Y ya. Ya va a amanecer. Entonces, pues ya. Lo de la antorcha está un poco sobrante. A ver si hay dentro de algo. O es simplemente una montaña rocosa y ya. Solo me da tierra. Solo me da tierra. Así de simple. Pero yo necesito es piedra, ¿no? Tierra. O sea que la piedra. O sea que la piedra es esa de arriba. O ese es cobre otra vez. ¿Ves? 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 No. Por eso no. Con esto. Carbón. Bueno. ¿Dónde podemos conseguir la piedra? Oye. Esto iluminado. Bellísimo. ¿Esto es piedra? No. Esto es ladrillo. Esto es piedra. Ok. ¿Y esto? ¿Qué me das? Ladrillas de piedra. Ok. Vamos a matar a estos. Malasillas. He dado los dos, pero bueno. Puedo. Uy. Pensé que estaba muerto. Vale. Y ahora las florecillas. Vale. Una vez que amanezca volvemos. Vale. Para no tenerla así en oscura. Para no tenerla así en oscura. Para no tenerla en oscura volvemos cuando amanezca. Esto voy a ir rompiendo esto. Y bueno. Vale. Pues ya que tengo los otros ladrillos. Los quiero cerrar aquí. Vamos a ver como nos queda. La verdad que el sonido está bastante bien. Ahí está. Ahí dejé un hueco. Vale. Aquí puedo hacerlo. Muy bien. Eh. Ahí no voy a poner ventana porque. No se aprovecharía. Vamos a ver si. Tengo puertas de ventana. Que he pillado dos. Aquí están. Vale. Pues. Vamos a poner. Una aquí. Y la otra. Ahora. No se puede girar. Si. Uh. Cu. 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 A ver. Pues quitamos una. ¿Verdad? No. No sobra una. Creo que va a ser mejor. Vale. Y aquí. Esto. Uh. No. Si, si, si. Tapamos aquí. Perfecto. Un poquito. Jaja. Tengo que ir a esa ventanita. Y aquí arriba no puedo poner ventana aquí. O si. Así. Hacia afuera. Yo prefiero que sea hacia adentro. No. Pero no va a amanecer. Dios mio. ¿Cuándo va a salir el sol? Ok. Todos los. Todos los. Los pisos. Tienen que tener. Los plantas. Tienen que tener. Eh. ¿Cómo se dice? Antorchas. Vamos a poner. Esta ventana aquí. Pero quiero poner por dentro. Así. Perfecto. Cerramos. Hay otra aquí. A ver. Si veas así. Puedas ver. Si. Perfecto. Ok. Entonces vamos a hacer más antorchas. Eh. Para hacerla. Nos venimos aquí. En la antorcha. Uno. Dos. Tres. Una. Así. A ver. Vamos a tomarlas. De una vez. Ok. Y. Aquí. Quiero poner. Columnas. De madera. Que van. Aquí. Bueno. Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. Ya habéis visto que me he puesto a trabajar bastante. Ya habéis visto como se ve afuera. Lamentablemente es de noche. pero no será de día y antes de dejarlo bueno cuando amanezca lo traigo para que veamos hacia afuera ok pero ahora lo vamos a dejar hasta aquí y hago el corte nos vemos en un ratín bueno señores más o menos voy a bajar para que lo veamos juntos y para que lo veamos a eso va a ser la terraza esta es la entrada donde vamos a tener aquí la puerta una puerta o la puerta estará aquí no lo sé aquí puede ser que esté la puerta y puede ser que esté la puerta qué bonito me va a quedar creo yo bueno espero que os guste aquí estaría la puerta clac y entras esto aquí se aparece y esto madera perfecto perfecto y el último vale y aquí está la puerta entras y todo esto es parte con la parte de la casa de volver a tirar vamos a ver como se ve señores mira cómo se ve qué chulo bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado es un gameplay super corto donde quería mostrar lo que estoy haciendo me falta recolectar mucha madera en mucha piedra y terminaba hacer esta casita y luego me voy a otro mundo eso estamos muy bonita este es un ejemplo a seguir no pasa que la mía va a ser diferente va a ser más moderna pero el techo está bien llevado el techo que mire aquí hola hasta ya lo vine a visitar antes vale pues ya lo vine a visitar antes está muy chula la parte del techo si copiármelo así ese techo es de paja creo abajo hay agua como veis y bueno señores nada nos vemos un próximo gameplay espero que lo hayas disfrutado dame idea si quieres jugar conmigo y te apetece bueno lo tengo en pc y nos ponemos a jugar juntos hacemos creaciones la que tú quieras o la que quieras o la que queramos los dos lo importante es pasarlo bien gracias por estar ahí gracias por tu tiempo coméntalo y sobre todo las cosas compártelo para que otras personas puedan disfrutar lo que tú y yo hemos disfrutado hasta la próxima gente gracias por ver el video y